Hola, soy Claudia Dinmoto Performance y hoy me gustaría que reflexionemos juntos sobre la técnica del canto. En este primer vídeo quiero mencionar de una manera a generar los desafíos que plantea la enseñanza y el aprendizaje del canto y voy a centrarme particularmente en lo que para mí es el nudo que provoca muchos de los problemas con los que tropezamos al aprender a cantar y al enseñar a cantar. Y me refiero a la base conceptual acerca de los temas de la voz. Ahí vamos. ¿Has pensado que la voz puede ser un instrumento igual que una guitarra o una flauta o un piano? Bueno, convengamos que no es una idea que surge intuitivamente. Tal vez porque casi todas las personas hablan y pueden entonar una melodía, la cuestión de cómo hacemos para cantar no se nos plantea demasiado. De manera que muchos aprenden a cantar y enseñan una técnica sin conocer en profundidad el instrumento vocal o su lógica de funcionamiento. Algo así no sucede si queremos tocar el violín, por ejemplo. En cambio, porque hablamos, intuitivamente transferimos al canto los patrones del habla y este es uno de los problemas de la voz que hace que no lo veamos como un instrumento. Porque usamos las mismas estructuras anatómicas que usamos en el habla. Sin embargo, al cantar necesitamos verdaderamente hacer algo diferente. El otro gran problema del instrumento vocal es su naturaleza interna. A diferencia de otros instrumentistas, el cantante no puede ver la fuente sonora, los pliegues vocales, la lengua, la forma del tracto vocal. Por lo tanto, tiene que descansar sobre sus propias sensaciones y sobre el feedback auditivo que oye para poder inferir lo que está ocurriendo en su voz. Además, gran parte del conocimiento de la voz no es directamente accesible a los procesos conscientes. Y finalmente, no fue sino hasta el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que la ciencia comenzó a producir conocimiento confiable acerca del instrumento vocal. De manera que toda esta situación ha dado origen a una pedagogía vocal basada fundamentalmente en la imitación y en la prescripción de maniobras, que son la traducción a palabras de lo que el profesor cantante cree que está haciendo cuando canta. Hoy particularmente me quiero centrar en cómo surge esta tradición pedagógica y cómo surgen los conceptos del canto asociados a ellas. Ahí vamos. En la tradición pedagógica heredada de los grandes maestros de los siglos XVIII y XIX, el método de enseñanza por excelencia fue la imitación. Es decir, el maestro de canto mostraba cómo se debía cantar y esperaba que el alumno, por observación directa, pudiera imitarlo y gradualmente desarrollara así, las habilidades de ejecución vocal. Así que había un modelo a seguir y ese modelo era el maestro. Las primeras escuelas de canto entonces se basaron en las experiencias individuales de los maestros que mediante la reflexión sobre su propio hacer fueron desarrollando conceptos y establecieron prácticas que poco a poco se transformaron en recomendaciones y en prescripciones muy bien establecidas. Las nociones pedagógicas relativas a la voz se fueron entonces constituyendo mediante una recopilación de una tradición que en sus comienzos fue básicamente oral y que consistía fundamentalmente en la transmisión de un saber hacer y era comunicado mediante el hecho de traducir a palabras las sensaciones y las propiocepciones acústicas y fisiológicas del maestro. Hacia el siglo XVIII surgen los primeros tratados, es decir, maestros que formalizan esta recopilación de tradiciones y que contribuyen a consolidar y transmitir estas enseñanzas. Pero siguen siendo enseñanzas basadas en la reflexión y en la experiencia de los cantantes devenidos en maestros. Esta pedagogía de base empírica fundamentalmente derivó en que cada cantante maestro desarrollara una terminología personal y que sus estudiantes, que luego se convirtieron en maestros, tomaran esos términos pero los variaran o los adaptaran en su significado sobre la base de sus propias sensaciones y propias opciones. Pero naturalmente la pedagogía de la época evoluciona y hacia la segunda mitad del siglo XIX aparecen los primeros cantantes pedagogos que investigan en muchos casos colaborando con médicos, con físicos, con sociólogos de su época para tratar de confirmar sobre bases objetivas algunas de las intuiciones y de los conceptos, de las nociones que proponían los primeros maestros de canto. Aparecen entonces los primeros tratados basados basados en el conocimiento científico y con cada uno de estos maestros surge una escuela de canto. Esa cada escuela de canto propone teorías, ejercicios y maniobras concretas para desarrollar las habilidades de los cantantes. A su vez los cantantes formados por estos maestros continúan con la tradición de sus escuelas, pero como no podía ser de otra manera, surgen discrepancias. Primero entre escuelas. Hay algunas peleas incluso famosas entre los grandes maestros y además hay variaciones entre las estéticas de los distintos lugares de Francia, de Italia, de Alemania. Es decir que cada escuela tenía alguna propuesta que a veces iba totalmente encontrada con las propuestas de la otra escuela. Había un poquito de pelea. Pero además, ¿qué pasa? Los discípulos de cada uno de estos maestros que continúan su tradición van encontrando también algunas discrepancias y proponen nuevos conceptos o cambian el significado de los conceptos originales y hacen nuevas propuestas y muchos de ellos escriben sus propios tratados de canto. Como venimos viendo, el panorama de la pedagogía vocal parece bastante complejo, ¿cierto? Llegamos entonces a la primera mitad del siglo XX y vemos que pese a que la técnica vocal ha evolucionado y se han formalizado escuelas y tendencias, aún hay fuertes discrepancias conceptuales y procedimentales, es decir, de cómo hacer las cosas. Estas discrepancias asombrosamente se prolongan hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Y hay un caso muy paradigmático que es el concepto de apoyo, un concepto que está tradicionalmente asociado al manejo del aire para cantar. En el barítono Álvaro Carrillo tiene un blog muy interesante que os lo recomiendo y allí nos ilustra este problema del concepto de apoyo con unos ejemplos muy, muy paradigmáticos. Ejemplos que si eres estudiante de canto lo habrás podido experimentar por ti mismo o por ti misma. Fíjense, para el mismo concepto de apoyo tenemos que puede ser un empuje del estómago hacia abajo y hacia arriba que consiste en cantar empujando el estómago hacia abajo y después hacia afuera o ambos a la vez que consiste en desinflarse hundiendo el abdomen hasta sacar todo el aire que el apoyo es pensar que al cantar haces una fuerza como si fueras a defecar. Así que ahí, wow, si alguien quiere entender cómo es el apoyo o qué es el apoyo y cómo hacerlo ya tiene un problema, ¿verdad? Vemos que para un mismo concepto hay aquí cuatro versiones, pero puedo asegurar que hay muchas más y sin embargo ninguna de estas descripciones de cómo hacer nos dice que es el apoyo. Otro elemento muy evidente en estas descripciones es que el concepto es mecanicista. Hay que hacer algo, hay que empujar, hay que tirar, hay que... Y en el caso del apoyo particularmente esa manipulación está centrada en el abdomen. Es un tema muy largo que yo he estudiado profundamente del cual podríamos hablar en extenso, pero ese es otro video. Ahora bien, el concepto de apoyo es únicamente un ejemplo. Este conflicto teórico práctico se da en muchos otros temas como la resonancia, la manera de tomar el aire, la posición de la lengua, la forma de usar los músculos de la cara o la boca, o cuál es el rol de la cavidad nasal, o cuál es el rol de las cavidades craneales y tantísimos otros temas en los que los profesores disienten y con los que los cantantes nos encontramos con mucha sorpresa. Como vemos, el problema es complejo. Pero volviendo un poco al foco de este video, hasta ahora estuve mencionando la tradición pedagógica que llega hasta nuestros días y que tiene todavía una gran influencia en las prácticas pedagógicas actuales con respecto a la voz. Pero obviamente tengo que mencionar qué pasó después de la primera mitad del siglo XX. A partir de los años 50, de 1950 en adelante, el desarrollo de las ciencias que se ocupan de la voz se expande y va creciendo en forma exponencial con los desarrollos tecnológicos. Es así que estos avances nos han permitido conocer con precisión la función vocal y sus relaciones funcionales con todo el organismo. Hoy conocemos bastante bien, o diría que muy bien, la acústica y la fisiología de la voz. Conocemos los procesos cognitivos, neurológicos, subpersonales que ocurren durante la producción de la voz. Conocemos cuáles son las relaciones funcionales entre los distintos sistemas que conforman el instrumento vocal, pero también entre la voz y todo el cuerpo. Entonces, cabría preguntarnos si todo esto que sabemos ha cambiado en algo la pedagogía vocal. Y si es así, ¿por qué es que subsisten las confusiones y las discrepancias teóricas y prácticas hoy día? Ahora, no tenemos más que ir a internet para observar esto, ¿verdad? Bueno, naturalmente responder a estas dos preguntas es tema de otro video. Por ahora voy a decir solamente que ha habido y hay sellos e intentos de crear una nueva pedagogía de la voz basada en los hechos de la ciencia y no solamente en las experiencias de los maestros. Una pedagogía vocal que atienda tanto a la mecánica funcional del instrumento vocal como a los procesos acústicos, los procesos cognitivos y psicológicos asociados a la producción vocal. Entre los precursores de una pedagogía de este tipo, yo quiero mencionar a dos. Hay más, como Richard Miller, como Bernard, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Pero quiero centrarme en estos dos pedagogos porque trabajaron en la línea de una pedagogía funcional, teniendo a la mano los escritos científicos. Cornelius Wright, en particular, trabajó mucho sobre revisar la tradición pedagógica de los grandes maestros del pasado y ponerla a la luz de la ciencia de su época. Y Eugene Rabin se ocupó fundamentalmente de traducir a ejercicios concretos, de operacionalizar los principios teóricos, acústicos y fisiológicos sobre la voz. Lamentablemente, no contamos todavía con demasiado material sistemático. Por un lado, porque Cornelius Wright nos dejó un gran legado teórico, pero no tenemos recopilación de los ejercicios que hacía, salvo por alumnos que han podido transmitir algo de esto. Y en el caso de Eugene Rabin pasa algo similar. Hay muy poquito que él haya dejado escrito. Siempre estuvo prometiendo un libro que lamentablemente no alcanzó a ver la luz. Y bueno, no obstante que están estas dificultades, hay muchos discípulos de estos maestros que tomando sus enseñanzas están tratando de hacer un esfuerzo por sistematizar la pedagogía vocal sin descartar las prácticas del pasado. Pero saliendo de esta cosa dogmática, comprendiendo que cada cantante y cada individuo es singular, y que la técnica vocal tiene que poder encontrar una respuesta para cada una de esas singularidades, adaptarse a ellas y buscar la forma de, digamos, de proponer una enseñanza del canto que se engrame con el cuerpo del cantante como se hace cuando se entrena un deportista. Dejando un poco conceptos mecanicistas que prescriben lo que hay que hacer para más bien que eso desarrollar la voz. Bueno, no me voy a extender más porque este video sería interminable, así que continuaremos, si os ha interesado el tema en otro video. Y si es así, por favor, te pido que te suscribas a mi canal y nos encontramos pronto. Hasta la próxima.